Si te sabes el TikTok by la versión 2023, por favor suscríbete al canal. Y lo paseo en la discoteca. Y yo a mí le pego y se me pega cuando se baja lo chacalea. Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca. Ey, uh, mami ponmelo cerquita. This, yeah, blessing, money, testimony, gotta follow, 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 you can go. This, yeah, good news, diet. No hay pura más, tiene la carretera para pisar, es que está pasando algo descomunal. He visto millones de mis universos, las cosas que con todas me quiero quedar. Con todos esos puertos tan ricos, me tienen el cuello como un abanico. They out, they out, they out, they out. They're trying to make the world dance, forget about the Friday. Party reviento. Llegamos y se caen los litros, todo sudado, apretadito. Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro. La presión subió, hace calor. Dame otro show. Esta noche va a meter la crecidora. Hey, got the mic, turn to a million, then we are rich, that's your side. This is the last one, not to get the dope. No way, I run out the fucking head and hoes. No way, it's the street, can we break the code? No way. Ya salió, cual la disco llegó.